Hola, buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a todas las familias de nuestros alumnos de educación primaria que estáis acompañándonos en este día tan especial, sobre todo para los niños de sexto que se despiden de nosotros. La mayoría de ellos han pasado nueve años en este colegio. Me siento especialmente emocionada al recordar que yo era una de las tutoras de tres años que os daba la bienvenida, os abría las puertas de este colegio y os iniciaba en este camino de la educación durante vuestros tres primeros años. Parte de lo que somos los docentes se debe a la relación con sus alumnos. Por ello, me gustaría agradeceros a cada uno de vosotros las huellas que habéis dejado en mí y en el resto de los maestros que hemos formado parte de vuestra educación, que sin duda nos han servido para crecer. Ahora, como directora del centro, además de despediros, me gustaría deciros que estas puertas permanecerán abiertas para recibidos en cualquier momento como parte que sois de la historia de nuestro colegio. Por último, debo informar a las familias de la importancia de la Ley de Protección de Datos para los Centros Educativos. Según esta, las imágenes que se graben de los alumnos son para uso exclusivamente personal y familiar. No se pueden publicar este tipo de imágenes en Internet abierto sin el consentimiento de todos aquellos que aparecen en las imágenes, siempre que sean menores de 14 años, como en este caso. De acuerdo, es decir, que en caso de publicarse, los familiares son la responsabilidad suya. ¿Vale? Pues nada, gracias y que empiece la junción. Buenas tardes, queridos padres, madres, familiares, alumnos y profesores. Bueno, estamos aquí otro año más para celebrar nuestro acto de fin de curso, porque después de tanto estudiar y trabajar, todos nos merecemos un descanso. Tenemos que permanecer sentados y en silencio. ¿Qué ganas, Adri? Vaya, ahora que nos vamos de este centro... ¿Te acuerdas de los primeros años? Yo no, bueno, por foto. En primer lugar, les presentamos la actuación de los más pequeños de primaria. Los alumnos y alumnas de primero A y primero B nos van a bailar un baile que lleva por título fin de curso. ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ellos! Está fin de curso, la que tanto nos agrada, y remata un año entero de lecciones trabajadas. Dejaremos nuestras aulas, los deberes y lecciones, y entre todos pasaremos unas buenas vacaciones. Nada de matracas, nada de problemas, ciencias naturales, lenguaje y sociales. Nada de matracas, nada de problemas, no estás sin natura, esto es una lata. Ya terminan nuestras clases, y aunque estamos tan a gusto, unos meses sin problemas, no serán ningún disgusto. Viviremos unos días en completa libertad, pobrecitos nuestros padres, lo que van a soportar. Nada de matracas, nada de problemas, ciencias naturales, lenguaje y sociales. Nada de matracas, nada de problemas, ciencias naturales, lenguaje y sociales. Nada de matracas, nada de problemas, ciencias naturales, esto es una lata. Javier, ¿qué te ha parecido? Yo lo hacía peor, sí, cuando era pequeño. Me ha encantado. Bueno, déjame que le cuente un chiste. Esto era un día, la profesora que le dice a Aymito en la clase matemática, si tienes tres galletas y tu hermana se come dos, ¿el qué te queda? Y dice, Aymito, la mano rosa es el cuantazo que le voy a dar. Y yo tengo otro que le dice a la profesora a Aymito, Aymito, yo tengo en una mano tres botellas y en la otra dos. ¿Qué tengo? Y dice, Aymito, un problema con el alcohol. Bueno, y ahora os dejamos con la actuación de los alumnos de tercero A y tercero B de primaria con un baile titulado Los Emojis. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. ¡Vamos! 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 Tengo un billete para unir de aquí Para que a mí no me sigas Hay montañas y ríos de que causarán sus píos' Este amigo con que yo lo quiero vivir Si me voy, si me voy, me extrañaría 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 si me voy ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a contar una de las notas. Yo me acuerdo una vez que Ana Pérez nos estaba dando clase y no queríamos hacer los ejercicios. Y nos dijo, si no hacéis los ejercicios, llamo a mi primo Ratocito Ratón Pérez y no os trae regalos. Bueno, me acuerdo un montón. Ahora los alumnos de Quinto A nos van a representar un teatrillo con el nombre de Se Buscan Valiente. ¡Un aplauso para ellos! ¡Gracias! 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 ¿No te parece, Adri, que tres años con el mismo profesor? ¿Nos lo podríamos llevar al instituto? No, que luego hay que aguantarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues anda que los compis de sexto A, cuatro años con Don Julián, se los podrías llevar, pero en procesión. ¡Gracias! Bueno, precisamente íbamos a dejaros con la actuación estelar de sexto A y su baile titulado Mi Gente, ensayos y coreografías de los propios alumnos. Un aplauso. ¡Gracias! 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 Ahora os vamos a contar unas cuantas anécdotas. ¡Gracias! ¡Gracias! La primera es la primera de Don Diego Alías, y es que es el profesor de gimnasia y cuando nos lo obedecemos a algo o nos desorientamos, nos levanta la mano y nos dice, preate atención to the password y si no lo obedecemos nos manda al banco del aburrimiento. Y ahora una de Doña María Ángeles Que cuando muchas veces no está me atendiendo dice Hay sido de un niño que no me atiende Y otras veces cuando llegamos a clase Dice, es que Lola está con un figurín Bueno, y ahora os dejamos con el inigualable baile Interpretado, creado y ensayado Por los propios alumnos de sexto B De Niki Dan X Un aplauso para ellos ¡Avenida mamá! 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 Estamos claros ya No te lo voy a negar Estamos claros ya Baila, placa, placa, placa Como ya lo grabé, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son los fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Sí, Chicago Chico Amel Vicky, vicky, vicky La angustia se Chico Amel No voy a escuchar Da que tira Siga rompiendo Chico Amel La última actuación de la tarde es un baile preparado conjuntamente por algunas alumnas y alumnos de sexto A y sexto B titulado Tan lejos de mí Un fuerte aplauso Todo te he entregado No me queda molada Desde aquel instante en que clavo en mí tu mirada No te puedo olvidar No te puedo olvidar Cuánto te he esperado Cuántas madrugadas Busqué tu fragancia en cada parte de mi almohada No te puedo olvidar No te puedo olvidar Dame una noche más Pasión desenfrenada y sin cordura Quiero morderte hasta llegar a la locura Y que tu cuerpo pida gritos Y que seas mí una vez más Dame una noche loca Me pierdo en el lunar que hay en tu boca Y como un animal que se descoja Me provocas tanto tiempo Te he buscado Ahora que al fin te he encontrado No te dejaré escapar Tan lejos de ti Si la distancia es el olvido Yo te quedo aquí conmigo Tan lejos de mí Yo soy el final Yo soy el final Yo soy el final Yo soy el final No me doyme cierta Que tú me cae a mi temprano del trabajo Y mi palmera que abajo El lente pongo carrono por abajo Esperando que tu loco ponga que pago No me pareces en la calle y tiras de tapón Que yo me siento lo que esta noche Como que me tapas Yo no veo un muñequito pero te va a salir Súper más y papas Esta noche Como que me tapas Yo no veo un muñequito pero te va a salir Súper más y papas Súper más y papas Súper más y papas Y tú no estás pensando Que tú no like que te doy en Instagram Solo vas loquita Porque yo me muevo encima de ti Porque tu cosita te va a mandar Quédate una foto por bien C stallas por si No abatto que yo me convenr Paulo Inmítate una foto por mi Sureé